Hola, yo soy EFox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, como ustedes saben, ayer me enloquecí y comencé a cocinar píldoras. Ya las cociné todas, son 12 píldoras que saldrán cada jueves en los próximos 3 meses, o sea, una cada semana. Les voy a contar una historia. Hace, eso fue en agosto del año pasado, yo pedí una impresora 3D tipo Delta. No es la que es con la cama que se mueve en el eje Y y eje X y Z, no, es eso, tipo Prusa. Pedí una impresora tipo Delta, que es un starter, que querían hacer la impresora más barata, ya, la impresora 3D más barata. Comenzaba supuestamente con 56 dólares, a la final terminó costando 79, 84 dólares, que se pudiera conectar por USB y mandarle la conexión desde el computador. Y bueno, con el envío a Colombia terminó costando 114 dólares. Quería tener una impresora tipo Delta. La impresión supuestamente allí es mejor y por eso la pedí, pero hasta ahora todavía no la he llegado, ni siquiera me han dicho que la han enviado. Bueno, ya, pues, este es el segundo starter que me decepciona. El primero fue la chip, que si bien funciona, porque funciona bien, no me sirvió para lo que la quería. Y pues ahorita con la impresora One Hero, One Zero, que es el starter que pedí. Aquí la pueden ver en este, en este, en esta imagen. Eh, pues no, no, pues estoy un poco decepcionado por eso. Tal vez a la tercera ya aprenda con lo de los starters. Entonces decidí hacer mi propia impresora 3D tipo Delta. Eh, se llama Sculp Delta MK1. Aquí podemos ver una imagen, es muy parecida a la que acaban de ver, sino que es un poco más grande. Eh, ya he impreso algunos, algunas partes. De hecho, intenté grabar el video, eh, varias veces colocando una, una de estas partes, pero siempre me pasaba algo. Entonces no, no se los pude grabar. Pero aquí están, estos son los brazos que sostienen, son tres, con el otro que está allí, que sostienen el extrusor y se mueven hacia arriba y hacia abajo, ya, por unas varillas. Entonces, eh, esto es una de las uniones que se utiliza en este lado. No sé si alcanzan a ver bien. Estas uniones que están acá, son estas. Y necesito unas porque hay unas que van aquí, que se aseguran contra la base y las que permiten este movimiento. Entonces, eso es lo que, lo que he estado haciendo hoy. Quiero, eh, mi, mi impresora 3D. Tipo, tipo Delta. Y por qué me animé a construirla. Bueno, una, es por la satisfacción de hacerlo. Porque, en realidad, nunca he hecho un proyecto de estos así, como este. No lo, no lo he hecho, a nivel personal. Y, eh, el otro, la otra motivación es que, bueno, cuando puedes hacer algo a mitad de precio, literalmente, y lo vas a disfrutar, entonces, pues, simplemente es mejor hacerlo. Hay veces, pues, me va a costar eso un poco de tiempo, porque tiempo no tengo. Pero, eh, yo creo que más o menos la voy a completar entre un mes, un mes y medio, máximo dos meses, mientras me llegan los componentes y este tipo de cosas. Una impresora tipo Delta, común y corriente, profesional, eh, digamos una GetTech, tipo Delta Rostock, eh, está costando alrededor de unos 325, 350 dólares. Pues, está aquí en Colombia, con impuestos y con traída y con todo, termina costando 550 dólares. Así que, si yo puedo hacer una, por 250 dólares, que es lo que me costarían los materiales, incluyendo la impresión de la, de la Skull Delta MK1, pues, la voy a hacer, o por lo menos voy a intentar hacerla. Si me funciona bien, pues, entonces, eh, ya les estaré mostrando un tutorial de cómo hacerla, porque sí vi que, aunque ha, eh, está, eh, eh, en, Thinkiverse, aquí les dejo el, el link donde está la impresora, por si se animan a hacerla también, no hay un tutorial para hacerla, entonces, de pronto puedo, eh, contribuir a la comunidad de esta impresora, con un tutorial de cómo fabricarla paso a paso. Entonces, vamos a ver si me sale bien y si imprime, como espero que imprima, pues, entonces, les, les contribuyo con, con un video de cómo fabricarla. No se olviden suscribirse, dar like, eh, compartir. Recuerden que hoy sale el video del número 20 del curso de Linux, no se lo pierdan, y que están próximos a salir otros videos. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.